Envío garantizado en hasta 60 días ¿Cómo funcionaría eso? Desde el momento que se paga el hit lo llega a Corea Correcto, a partir del momento que el pago llega a Corea Se empiezan a contar los 60 días y garantizamos el embarque AutoWinnie, embarque garantizado en hasta 60 días